hola amigos bienvenidos a todo ubuntu y vamos a ver una entrada de un blog que os recomiendo que he descubierto hace relativamente poco para lo mucho que busco en internet la verdad es que no sé cómo no he dado con él antes que se llama blog desde linux punto net y la verdad es que se actualiza muy constantemente y tiene una información muy maja la última entrada de el último post que han publicado está interesante y hacen una crítica a la compañía de software antivirus avira que resulta que ha anunciado que retira sus productos para los sistemas operativos linux y contestan ellos a quien le importa voy a leerlo porque está muy curioso y merece la pena que lo escribe que el autor es vamos a nombrarlo pues no viene firmado bueno sabiendo que es desde el blog desde linux en cuanto me enteros lo diré dice me da risa ver noticias como avira dice adiós a linux quienes en un comunicado oficial anuncian con sus poderosas soluciones de software antivirus avira satisface las necesidades de consumidores y mercados de micro y pequeñas empresas hoy en día estos campos confían casi exclusivamente en sistemas operativos windows o mac en comparación las instalaciones con linux han estado disminuyendo de manera continua durante años estos de avira viven en otra galaxia o en otro mundo aunque bueno se refieren a micro y pequeñas empresas y como ellos son una micro empresa de software de antivirus porque avira no es de las más populares ni mucho menos pues puede que tengan razón pero lo que es el software a gran escala linux se lleva la palma en todas las en todas las facetas de la actualidad y hace poco comentaba en un vídeo sitios donde se utiliza el linux y van desde la nasa hasta wall street o sea que hay avira no pinta un pedo y encima se dedican a menospreciar a linux que no hace otra cosa más que crecer pues realmente voy a seguir leyendo porque dan en el clavo dice ok ok qué lindo pero realmente en algún momento fue necesario un antivirus para linux ahí está la clave digo no es por andar con la fambollada de querer andando por ahí ahí es que linux no tiene virus y por eso no se necesita un antivirus digo las razones para las cuales no se necesite un antivirus van más allá de simplemente dar esa afirmación sin una base concreta desde la cual argumentar la cual de hecho está dada justo aquí en desde linux y lo pueden leer en virus en gene u linux realidad o mito pues eso lo voy a mirar porque tiene un enlace a otro artículo y debe estar curioso y así si leen un poco este artículo tan pero tan interesante se darán cuenta del por qué realmente avira nunca fue un producto que tuviese la remota posibilidad de triunfiar en gene u linux aquí lo que pasa es que avira no se come un risco en linux porque nadie va a pagar dinero por un antivirus para una distribución linux porque no hace falta y las que hay las que hay ante la remota posibilidad de que existiera un virus que afectará a alguna parte de un sistema operativo linux ya hay ya hay programas gratuitos entonces estamos desprotegidos pues nada en absoluto cuántos de ustedes alguna vez han instalado un antivirus en su distro y luego les pregunto cuántos de ustedes han tenido problemas de virus troyanos etcétera en su distro yo no sé que existen los virus ni los troyanos desde que estoy usando ubuntu pero jamás he visto ni lo más parecido desde la primera instalación hasta la última jamás he visto que haya tenido que proteger y he tenido instalado antivirus gratuitos pero te hacen un reconocimiento y no te encuentran nada ni lo más mínimo pues creo que con eso tienen su respuesta aunque de todos modos uno tampoco debe ser descuidado habilitar su far igual vale de acuerdo y configurar sus y petables siempre es una buena costumbre que te va a mantener un poco más protegido de varias eventualidades pero un antivirus por lo mínimo es una pérdida de tiempo en estos sistemas y su desaparición no le debería no le debería doler a nadie y vamos a echar un vistazo a este artículo sobre los virus en gene u linux que también es desde linux os lo enseño así para que tengáis una visión de la página y le echéis un vistazo a este blog porque está muy bien y trae muchas novedades vamos a ver este artículo que va en relación que dice virus en gene u linux realidad o mito siempre que se forma el debate sobre los virus y gene u linux no tarda en aparecer el usuario normalmente de windows que dice linux no hay virus porque los creadores de estos programas malignos no pierden el tiempo en hacer algo para un sistema operativo que casi nadie usa eso es un el comentario típico de un windows 0 a lo que yo siempre he contestado el problema no es ese sino que los creadores de estos programas malignos no perderán el tiempo en crear algo que será corregido con la primera actualización que haya del sistema incluso en menos de 24 horas y no me equivocaba como me lo ha demostrado este excelente artículo publicado en el número 90 año 2008 de la revista todo linux su autor david santo or cero nos brinda de forma técnica pero fácil de entender la explicación del porqué gene u linux carece de este tipo de software malicioso 100% recomendado ahora tendrán un material más que convincente para callar todo aquel que hable sin una base sólida sobre este tema en cuestión y nos redirige hasta otro artículo en pdf mitos y realidades linux y los virus vamos a seguir leyendo este agua no está transcrito vale pues ya está el debate sobre linux y los virus no es algo nuevo cada cierto tiempo vemos un correo en alguna lista preguntando si existen virus para linux y automáticamente alguien responde afirmativamente y alega que si no son más populares es porque linux no están tan extendido como windows también son frecuentes en la nota de prensa de desarrolladores de antivirus diciendo que sacan versiones contra los virus de linux bueno y esta gente digo yo porque no se pregunta de la misma manera porque apple tampoco macos tampoco tiene antivirus por algo serano ahí queda la reflexión porque apple no os negaréis que está extendido personalmente es he tenido alguna que otra discusión con distintas personas por correo o por lista de distribución respecto al tema de si existen o no los virus en linux se trata de un mito pero es complejo derribar un mito o mejor dicho un bulo especialmente si está causado por interés económico a alguien le interesa transmitir la idea que linux no tiene este tipo de problemas es porque muy poca gente lo utiliza eso es mentira aparte que es mentira que muy poca gente lo utiliza lo utiliza mucha gente a la hora de publicar este reportaje me hubiese gustado elaborar un texto definitivo sobre la existencia de virus en linux desgraciadamente cuando la superstición y el interés económico escampan a sus anchas es difícil construir algo definitivo no obstante intentaremos aquí hacer un argumento razonable razonable razonablemente completo para desarmar los ataques de cualquiera que quiera discutirlo pues mira esto va a venir bien porque a mí mucha gente me ha preguntado si había virus en linux y esto viene totalmente al pelo lo primero vamos a comenzar definiendo que es un virus se trata de un programa que se copia y se ejecuta automáticamente que tiene por objeto alterar el normal funcionamiento de un ordenador sin el permiso o el conocimiento del usuario para ello los virus reemplazan archivos ejecutables por otros infectados con su código la definición es estándar y es un resumen de una línea de la entrada sobre virus que aparece en la wikipedia la parte más importante es que un virus se instala solo sin el permiso o conocimiento del usuario si no se instala solo no es un virus podría ser un rod kit o un trollano un rod kit es un parche al kernel que permite ocultar determinados procesos a las utilidades de área de usuario dicho de otra forma es una modificación del código fuente del kernel que tiene como objeto que las utilidades que permiten ver que se está ejecutando en cada momento no visualicen un determinado proceso o un determinado usuario un trollano es algo análogo es una modificación al código fuente de un servicio concreto para ocultar determinada actividad fraudulenta en ambos casos es necesario obtener el código fuente de la versión exacta instalada en la máquina linux parchear el código recompilarlo obtener privilegio de administrador instalar el ejecutable parcheado e inicializar el servicio en el caso del trollano o el sistema operativo completo en el caso del rod kit es decir una misión imposible el trollano como vemos no es trivial y nadie puede hacer todo esto por error tanto unos como otros exigen en su instalación que alguien con privilegio de administrador de forma consciente ejecute una serie de pasos tomando decisiones de índole técnica así que simplemente por mucho que nos fastidie lo de tener que meter la contraseña para hacernos root pues simplemente con ese pasito prescindimos absolutamente de la preocupación de tener virus eso que seáis conscientes porque no hay manera humana que desde el exterior si no se introduzca un virus y se ejecute en forma de root que es la única manera que se puede ejecutar teóricamente un virus lo cual no es un matiz semántico sin importancia para que un virus se instale basta con que ejecutemos un programa infectado como usuario común por otro lado para la instalación de un rod kit o de un trollano es imprescindible que un humano malicioso entre personalmente en la cuenta de root de una máquina y de forma no autorizada realice una serie de pasos que son potencialmente detectables un virus se propaga con rapidez y eficiencia un rod kit o un trollano necesitan que vaya específicamente a por nosotros o sea que posible es posible pero es muy difícil y tiene que ser una cosa vamos prácticamente una venganza personal de alguien que le ha robado la novia a otro el mecanismo de transmisión de un virus por lo tanto es lo que realmente lo define como tal y es la base de la existencia de los mismos un sistema operativo es más sensible a los virus cuanto más fácil sea desarrollar un mecanismo eficiente y automatizado de transmisión de estos es decir windows que es un caldo de cultivo en windows se propagan como como la gripe y por eso es necesario comprar antivirus y gastarnos la pasta y pérdida de recursos que eso supone para el sistema supongamos que tenemos un virus que quiere transmitirse solo supongamos que ha sido lanzado por un usuario normal de forma inocente al lanzar un programa dicho virus tiene exclusivamente dos mecanismos de transmisión replicarse tocando la memoria de otros procesos anclándose a ellos en el tiempo de ejecución abriendo los ejecutables del sistema de ficheros y añadiendo su código payload al ejecutable todos los virus que podemos considerar como tales tienen al menos uno de estos dos mecanismos de transmisión o los dos no hay más mecanismos después respecto al primer mecanismo recordemos la arquitectura de memoria virtual de linux igual que la de macos y por eso de ahí mi reflexión de antes porque los dos vienen de un sistema común llamado unix y tienen el mismo sistema de ficheros y archivos y por lo tanto es imposible que les afecte los virus y cómo funcionan los procesadores intel estos poseen cuatro anillos numerados de 0 a 3 a menor número mayores los privilegios que tienen el código que se ejecuta en dicho anillo estos anillos corresponden con estados del procesador y por tanto con lo que se puede hacer con un sistema estando en un anillo concreto linux hacen uso del anillo 0 para el kernel del anillo 3 para los procesos no hay código de proceso que se ejecute en anillo 0 y no hay código kernel que se ejecute en un anillo 3 sólo hay un único punto de entrada al kernel desde el anillo 3 la interrupción 80 h que permite saltar del área donde está el código de usuario al área donde está el código del kernel este es el funcionamiento del sistema linux lo cual lo hace rocambolesco para un programita infeccioso que en cambio se extiende como pedro por su casa en un sistema windows por muchas particiones que tenga la arquitectura de unix en general y de linux en particular no hace factible la dispersión de virus veis lo de unix lo que yo os comentaba sobre apple el kernel mediante el uso de la memoria virtual hace creer a cada proceso que tiene toda la memoria para él solo un proceso que trabaja en anillo 3 sólo puede ver la memoria virtual que le han configurado por el anillo en el que opera no es que la memoria de los otros procesos esté protegida es que para un proceso la memoria de los otros está fuera del espacio de direcciones si un proceso de 10 una batida a todas las direcciones de memoria no sería capaz ni de referenciar una dirección de memoria de otro proceso porque esto no se puede trampear para modificar lo comentado por ejemplo generar puntos de entrada en anillo 0 modificar los vectores de interrupción en modificar la memoria virtual modificar la lg dt sólo es posible desde el anillo 0 es decir para que un proceso pudiese tocar la memoria de otros procesos o del kernel debería ser el propio kernel cosa imposible porque están bien diferenciados y el hecho de que haya un único punto de entrada y que los parámetros se pasen por registros complica la trampa de hecho se pasa por registro hasta lo que se debe hacer que se implementa luego como un case en la rutina de atención de la interrupción 80 h otro escenario es el caso de sistemas operativos con cientos de llamadas no documentadas al anillo 0 donde esto si es posible siempre puede quedar una llamada olvidada mal implementada sobre la que se pueda desarrollar una trampa pero en caso de un sistema operativo con un mecanismo de paso tan simple no lo es por ello la arquitectura de memoria virtual impide este mecanismo de transmisión ningún proceso ni siquiera los que tienen privilegios de root tienen forma de acceder a la memoria de otros podríamos argumentar que un proceso puede ver el kernel lo tiene mapeado a partir de su dirección de memoria lógica o x c 0 0 0 0 0 0 0 pero por el anillo del procesador en el que se ejecuta no puede modificarlo generaría una trap ya que son zonas de memoria que pertenecen a otro anillo es decir son independientes la solución sería un programa que modificará el código del kernel cuando es un fichero pero el hecho es que estos se recompilan lo hace imposible no se pueden parchear el binario ya que hay millones de kernels binarios distintos en el mundo simplemente con que al recompilarlo le hubiesen puesto o quitado algo al ejecutable del kernel o le hubieran cambiado el tamaño de alguna de las etiquetas que identifica la versión de confilación algo que se hace incluso involuntariamente el parche binario no se podría aplicar la alternativa sería descargar el código fuente de internet parche arlo configurarlo para el hardware apropiado copiarlo instalarlo y reiniciar la máquina todo esto lo debería hacer un programa de forma automática todo un reto para el campo de la ingeniería de la inteligencia artificial como vemos ni siquiera un virus como root puede saltar esta barrera la única solución que queda en la transmisión entre ficheros ejecutables lo que tampoco funciona como veremos a continuación mi experiencia como administrador en más de diez años que llevo administrando linux con instalaciones en cientos de máquinas de centros de cálculo laboratorios de alumnos empresas etcétera nunca me ha entrado un virus nunca he conocido a alguien que le haya ocurrido nunca he conocido a alguien que haya conocido a alguien que le haya ocurrido conozco a más gente que he visto al monstruo del lago nes a que haya visto un virus para linux personalmente reconozco que he sido un temerario y el ha dado varios programas que los autoproclamados especialistas denominan virus para linux en adelante los denominaré virus para no hacer pedante el texto desde mi cuenta habitual contra mi máquina para ver si es posible un virus tanto el virus vas que circula por hay y que por cierto no me infectó ningún fichero como un virus que se hizo muy famoso y salió en la prensa intenté instalar me lo y después de 20 minutos de trabajo me rendí cuando vi que entre sus exigencias estaba tener el directorio temporal en una partición del tipo ms2 pero personalmente no conozco a nadie que cree una partición específica para el archivo temporal y la formate en fat vamos eso sería surrealista de hecho algunos supuestos virus que he probado para linux necesitan un nivel de conocimientos altos y una clave de root para ser instalados podríamos calificar cuanto menos de cutre un virus y necesita nuestra intervención activa para que nos infecte la máquina además en algún caso requieren amplios conocimientos de unix y la clave de root lo que está bastante lejos de la instalación automática que se le supone en definitiva siendo los administradores del sistema teniendo la clave de root y teniendo un archivo estructurado teóricamente como un virus ni aún así seríamos capaces de ejecutar un virus en nuestro pueblo en nuestro propio ordenador infectando ejecutables en linux en linux un proceso puede hacer simplemente lo que le permita su usuario efectivo y su grupo efectivo es cierto que existen mecanismos para intercambiar el usuario real con el efectivo pero poco más si nos fijamos donde están los ejecutables veremos que solamente el root tiene privilegios de escritura tanto en dichos directorios como los ficheros contenidos dichos de otro modo solamente root pueden modificar dichos archivos esto es así en unis desde los 70 en linux desde sus orígenes y en un sistema de ficheros que soporte privilegios aún no ha aparecido ningún error que permita otro comportamiento la estructura de los ficheros ejecutables lf es conocida y está bien documentada por lo que técnicamente posible que un fichero de este tipo cargue el payload en otro fichero lf siempre que el usuario efectivo del primero o el grupo efectivo del primero tengan privilegio de lectura escritura y ejecución sobre el segundo fichero cuántos ejecutables del sistema de ficheros podrían infectar como usuario común esta pregunta tiene una respuesta simple si queremos saber a cuántos ficheros podríamos infectar lanzamos el comando find type perm etcétera que lo que hace es que busca archivos que puedan permitir esa esa transmisión de ejecución de un fichero ejecutable a otro con este comando y explica que excluyendo el directorio por proc porque es un sistema de ficheros virtual que muestra información sobre cómo funciona el sistema operativo lo cual ahí es inútil andar porque no va a funcionar los archivos de un tipo fichero y con privilegio de ejecución que encontraremos no suponen un problema ya que con frecuencia son enlaces virtuales que constan como puede leerse escribirse ejecutarse y si un usuario lo intenta nunca funciona también descartamos los errores abundantes ya que especialmente en proc y en home hay muchos directorios donde un usuario común no puede entrar este script tarda bastante y en nuestro caso particular en una máquina donde trabajamos cuatro personas la respuesta fue pues que tarari que te vi un error en la ejecución del supuesto virus ejecutable la salida muestra tres ficheros que podrían infectarse si se ejecutase un hipotético virus los dos primeros son ficheros de tipo unisocet que se borran en el arranque y que no pueden verse afectados por un virus y el tercero es un fichero de un programa en desarrollo que cada vez se recompila cada vez que se recompila se borra o sea esos son los únicos susceptibles el virus desde el punto de vista práctico no se propagaría por lo que vemos la única forma de propagar el payload es siendo root en este caso para que un virus funcione es necesario que los usuarios tengan siempre pili privilegios de administrador en este caso si puede infectar archivos pero aquí viene la trampa para transmitir la infección necesita tomar otro ejecutable mandarlo por correo a otro usuario que solamente emplee la máquina como root y que repita el proceso o sea auto infectar los en sistemas operativos donde es necesario ser administrador para tareas comunes o para ejecutar muchas aplicaciones diarias esto sí se puede dar pero en unis es necesario ser administrador para configurar la máquina y modificar los archivos de configuración así que es caso es escaso el número de usuarios que emplea como cuenta diaria la de root es más algunas distribuciones de linux ni siquiera tienen habilitada la cuenta de root en casi todas si accedes como tal al entorno gráfico el fondo se cambia a rojo intenso y se repiten mensajes constantes que recuerdan que no se debe emplear esta cuenta finalmente todo se debe hacer como root es posible hacerlo mediante un comando sudo sin riesgo por ello en linux un ejecutable no puede infectar a otros siempre que no estemos usando la cuenta de root como cuenta de uso común y aunque las compañías antivirus se empeñan en decir que hay virus para linux realmente lo más parecido que se puede crear en linux es un troyano en área de usuario la única forma de que estos troyanos puedan afectar algo del sistema es ejecutándolo como root y con los privilegios necesarios si solemos emplear la máquina como usuario de a pie no es posible que un proceso lanzado por un usuario común infecte al sistema mitos y mentiras ya sé que esto se está alargando pero está sumamente interesante encontramos una gran cantidad de mitos y bulos simplemente mentiras sobre los virus en linux hagamos una relación de los mismos basándonos en una discusión acaecida hace ya tiempo con un representante de una fábrica antivirus para linux que se ofendió mucho por el artículo publicado en esta misma revista aquella discusión es un buen ejemplo de referencia ya que toca todos los aspectos sobre los virus en linux vamos a respasar todos estos mitos uno a uno según se comentaron en aquella discusión concreta pero que tantas veces se han repetido en otros foros mitos uno no todos los programas malignos particularmente los virus necesitan privilegios de root para infectar sobre todo el caso particular de los virus ejecutables formato elf que infectan otros ejecutables quien realice semejante afirmación desconoce cómo funciona el sistema de privilegios de unix para poder afectar a un fichero un virus necesita el privilegio de lectura que hay que leerlo para modificarlo y de escritura hay que escribirlo para que la modificación sea válida sobre el fichero ejecutable que quiere ejecutar esto sí esto es así siempre sin excepciones y en todas y cada una de las distribuciones los usuarios que no son root no disponen de estos privilegios luego simplemente con no ser root la infección ya no es posible prueba empírica en la sección anterior vimos un simple script para comprobar el rango de ficheros que pueden ser afectados por una infección si lo lanzamos en nuestra máquina veremos cómo es ínfimo y respecto a ficheros de sistema nulo además a diferencia de operativos como windows no es necesario tener privilegios de administrador para realizar tareas comunes como programas que emplean comúnmente usuarios normales mi todos tampoco necesitan ser root para entrar en el sistema por vía remota es el caso de slapper un gusano que explotando una vulnerabilidad en el ssl de apache los certificados que permiten comunicación segura creó su propia red de máquinas zombie en septiembre de 2002 respuesta a ese ejemplo no alido no alude a un virus sino a un gusano la diferencia es muy importante un gusano es un programa que explota un servicio de cara a internet para transmitirse no afecta a programas locales por ello sólo afecta a los servidores no a máquinas particulares los gusanos han sido siempre muy pocos y de incidencia ínfima los tres realmente importantes nacieron en los 80 una época en la que internet era inocente y todo el mundo se fiaba de todo el mundo recordemos que eran los que afectaban a send mail finger rexec hoy día las cosas es más complicada aunque no podamos negar que sigue habiendo y que si no se controlan son extremadamente peligrosos pero ahora los tiempos de reacción ante los gusanos son muy cortos en el caso del slapper un gusano creado sobre una vulnerabilidad descubierta y parcheada dos meses antes de la aparición del propio gusano aún suponiendo que todo el mundo que usara linux tuviese apache instalado y funcionando siempre simplemente con actualizar mensualmente los paquetes hubiese sido más que suficiente para que nunca se corriese ningún riesgo es cierto que el fallo ssl que originó slapper era crítico y de hecho el mayor fallo encontrado en toda la historia de ssl2 y ssl3 y como tal fue solucionado en pocas horas que dos meses más tarde de que se encontrara y se solucionara dicho problema alguien hiciera un gusano sobre un error ya corregido y que ese sea el ejemplo más potente que se puede dar como vulnerabilidad cuando menos tranquiliza como regla general la solución a los gusanos no es comprar un antivirus e instalarlo y desperdiciar el tiempo de cómputo manteniéndolo residente la solución es hacer uso del sistema de actualizaciones de seguridad de nuestra distribución teniendo la distribución actualizada no habrá problemas ejecutar solamente los servicios que necesitamos es también una buena idea por dos razones mejora el aprovechamiento de recursos y evitamos problemas de seguridad mito 3 no creo que el núcleo sea invulnerable de hecho existe un grupo de programas malignos denominados con las siglas lrk linux rodkis kernels que se basan precisamente en que explotan vulnerabilidades de módulos del kernel y sustituyen los binarios del sistema un rod kit es básicamente un parche al kernel que permite ocultar la existencia de determinados usuarios y procesos ante las herramientas habituales gracias a que no aparecerán en el directorio barra proc lo normal es que lo utilicen al final de un ataque en primer lugar van a explotar una vulnerabilidad remota para tener accesos a nuestra máquina después emprenderán una secuencia de ataques para hacer escalado de privilegios hasta llegar a tener la cuenta de root el problema cuando lo consiguen es como instalar un servicio en nuestra máquina sin ser detectados ahí entra el rod kit se crea un usuario que será el usuario efectivo del servicio que queremos que se oculte instalan el rod kit y ocultan tanto dicho usuario como todos los procesos pertenecientes a dicho usuario de cómo ocultar la existencia de un usuario es útil un virus es algo que podríamos discutir largamente pero un virus que emplea un rod kit para instalarse parece divertido imaginemos la mecánica del virus en pseudocódigo el virus entra en el sistema localiza el código fuente del kernel si no está instalado el mismo configura el kernel para las opciones del hardware que procedan para la máquina en cuestión compila el kernel instala el nuevo kernel modificando el hilo o group si es preciso reinicia la máquina o sea un virus homo sapiens los pasos 5 y 6 necesitan privilegios de root encima sabe la clave el virus es algo complicado que los pasos 4 y 6 no sean detectados por el infectado pero lo divertido es que haya alguien que crea que existe un programa que pueda hacer el paso 2 y 3 automáticamente como colofón si nos encontramos con alguien que nos dice cuando haya más máquinas con linux habrá más virus y nos recomienda disponer de un antivirus instalado y actualizarlo constantemente posiblemente esté relacionado con la empresa que comercializa el antivirus y las actualizaciones desconfía posiblemente sea el mismo dueño antivirus para linux es cierto que existen antivirus para linux buenos el problema es que no hacen lo que los defensores de los antivirus argumentan su función su función es filtrar el correo que pasa de malware y virus para windows así como verificar la existencia de virus de windows en carpetas exportadas vía samba con lo que si empleamos nuestra máquina como gateway de correo como nas de máquinas windows podemos protegerlas encima linux puede actuar como antivirus para windows no terminaremos nuestro reportaje sin hablar del principal antivirus existente para el gene un linux clan av clan av es un potentísimo antivirus bajo gpl que compila para la mayor parte de los unis disponible del mercado está diseñado para analizar los adjuntos a los mensajes de correo que pasen por la estación y filtraros de virus esta aplicación se integra perfectamente como send main para permitir el filtrado de los virus que se pueden almacenar en los servidores linux que proveen de correo a las empresas disponiendo de una base de datos de virus que se actualiza diariamente con soporte a formato digital la base de datos se actualiza varias veces al día y es un proyecto vivo y muy interesante el este potente programa es capaz de analizar virus incluso en adjuntos de formatos más complejos de abrir como pueda ser rar 2.0 zip gzip bzip 2 star ms ole 2 ms cabinet files ms chm html comprimido ms s z dd clan av soporta también mbox mildir y archivos de correo en formato raw y ficheros portables ejecutables comprimidos con upx fs fsg y petit la pareja clan av y spam assassin son la pareja perfecta para proteger a nuestros clientes windows desde los servidores de correo unix conclusión a la pregunta existen vulnerabilidades en un sistema linux la respuesta es ciertamente si nadie en su sano juicio lo duda linux no es open bsd otra cosa es la ventana de vulnerabilidad que tiene un sistema linux que se ha actualizado adecuadamente si nos preguntamos existen herramientas para aprovechar estos agujeros de seguridad y explotarlos pues también sí pero eso no son los virus son los exploits el virus debe saltar varias dificultades más que siempre se han puesto como un defecto problema de linux para los defensores de windows y que complican la existencia de virus reales kernels que se recompila muchas versiones de muchas aplicaciones muchas distribuciones cosas que no pasan automáticamente de forma transparente al usuario los teóricos virus actuales hay que instalarlos a mano desde la cuenta de root pero eso no puede ser considerado un virus como siempre digo a mis alumnos no me creeréis por favor descargada e instalaros un rodkid en la máquina y si me queréis más leer y el código fuente de los virus que hay en el mercado la verdad que están en el código fuente es difícil a un auto proclamado virus seguir nombrándolo de esa forma después de leer su código y si no sabéis leer código una única medida de seguridad sencilla que os recomiendo usar la cuenta de root sólo para administrar la máquina y mantener al día las actualizaciones de seguridad solamente con eso es posible que os entre en virus y muy poco probable que lo hagan gusanos o que alguien ataque vuestra máquina con éxito bueno con esto creo que ha quedado claro me he pegado una paliza a leer pero creo que ha merecido la pena porque a mí por lo menos me ha resultado muy interesante e instructivo un saludo y hasta el próximo vídeo amigos